¿Qué es el laboratorio de ciencia básica? Trabajamos en un laboratorio de ciencia básica que empezamos a tener ideas para aplicar lo que estamos investigando y lo que más nos llama la atención o lo que podemos trabajar es con el tema de los biocombustibles. Básicamente los biocombustibles son combustibles creados a partir de biomasa, es una definición simple. Hay varios tipos de biocombustibles y que ya no es algo nuevo, se está aplicando, hay fábricas, ya tenemos parte de biocombustibles en las naftas y están en un mercado de crecimiento. Pero el tema es que hay ciertas limitaciones según los procesos tecnológicos que se van aplicando. Los combustibles de primera generación son los que utilizan azúcares fermentables, pero el gran problema que tienen estos es que compiten con la alimentación de la población. Y ahí es donde entran los de segunda generación, donde se utilizan materiales de desechos, lignos celulósicos, pero son muy costosos aplicados. Nosotros diseñamos una herramienta en la que utilizamos una proteína, la expresamos en la pared celular de plantas y obtuvimos plantas con un menor contenido de pared y un mayor contenido de azúcares fermentables. Y esto es importante porque ataca dos puntos críticos de la problemática de esta tecnología, que por un lado es la fermentación de los azúcares, que tenemos mayor cantidad, y otro es la degradación de la pared celular. Al tener paredes con menor contenido de pared por unidad de áreas, digamos de alguna forma, las permite degradar más fácilmente. Lo que creemos que va a generar una disminución en el consumo de energías y de costos cuando se utilicen este tipo de materiales. La idea es pasarlo a otras especies vegetales que no compitan con el uso alimenticio del humano. Además de otro tipo de organismos con paredes celulares, como por ejemplo las algas, que ya se está investigando bastante sobre el uso de estas para biocombustir. Las células vegetales tienen paredes muy rígidas y están lignificadas esas fibras de celulosa. Eso es lo que es muy complejo de romper y energéticamente desfavorable. Se requiere de mucha inversión, de muchas enzimas, de mucho calor para poder romperlas. Entonces, nosotros alterando la estructura de las paredes vegetales, lo que logramos es que sean más flexibles. Ese menor contenido también se traduce en una pared más relajada. Hemos hecho pruebas a escala de laboratorio, las cuales hemos obtenido protoplastos. O sea, pudimos medir cuán degradable es la pared que generamos y eso vimos que es mucho más degradable, casi el doble, que la pared de una planta igualdad, sin transformar. Sumado a lo que contó Mauri, que son mejores plantas, hojas más grandes, plantas más grandes, con un mejor índice de calidad, tenemos mejores plantas, más fácil de extraer los azúcares solubles por esa alteración que generamos en la pared. Y nosotros somos bastante optimistas con la herramienta. Creemos que va a poder ser aplicado porque no es algo que requiera o que tenga fallas graves, digamos, en la aplicación. Las plantas que obtenemos son plantas más lindas, por decirlo de alguna manera, que las plantas normales. Por lo que es muy atractivo para la sociedad.